Yo soy Jijinta, también uno de los cuatro salvajes vestidos todos de verde yedra, que le importa poco de pronto el mundo y que se burla de los demás y que entra en todo este juego y en toda esta cosa que hay de ponerse por encima del otro, hasta que de pronto hay algo que le transforma y que empieza a descubrir y empieza a cuestionarse el por qué está haciendo eso, para qué lo está haciendo y que hay algo más que puede castigar eso que está sucediendo y de alguna manera empieza a salirse del lugar donde había estado y quiere llevar a los suyos hacia ese lugar, a que lo vean desde este otro lado, desde otra óptica y que entonces se puedan transformar, pero parece un poco loco y parece un poco fuera de lugar porque nunca ha sido así y nunca se había planteado todo esto, ni él ni los suyos, entonces de pronto como que es un poco outsider y piensa en esto, reflexiona y descubre algo que de pronto pues le cambia.